¿Sabías que si estás afiliado a Capital Salud con el régimen subsidiado y te vinculas laboralmente con una empresa o trabajas como independiente, podrás seguir afiliado a nuestra entidad y pasar al régimen contributivo? En este video conocerás sobre qué es una movilidad. La movilidad es el derecho que tienes como afiliado a cambiar tu régimen subsidiado hacia régimen contributivo y viceversa en el momento que cambien tus condiciones socioeconómicas, sin que exista interrupción en la afiliación y el cambio de EPS. ¿Estás afiliado al régimen subsidiado y vas a empezar a trabajar o adquieres capacidad de pago? Recuerda que 1. La empresa, la entidad pagadora o el independiente debe inscribirse a Capital Salud EPS. 2. Dirigencia el formulario de afiliación con ayuda de nuestros asesores. Sus datos de contacto y dirección de residencia deben ser actualizados. Esto nos permitirá asignarte un prestador de servicio en un lugar cercano a tu residencia. 3. Al realizar lo anterior, garantiza la continuidad en el servicio de salud en el régimen contributivo. 3. La movilidad aplica para trabajadores en una empresa, pensionados y personas independientes. 4. Ten en cuenta que también puedes afiliar a tu grupo familiar. 5. Si necesitas más información, consulta nuestra página web www.capitalsalud.gov.co. 6. Secciona Nuestros Servicios, botón Trámites en Línea y selecciona Movilidad. 6. Sigue estos pasos y realiza tu proceso fácil y rápido. 7. Recuerda que Capital Salud te cuida. 9. Recuerda que Capital Salud. 7. Recuerda que Capital Salud te cuida. 9. Recuerda que Capital Salud te cuida. 12. Acces There fac too. 10. Recuerda que Capital Salud te cuida. 9. Recuerda que Capital Salud te cuida. 11.ю geographical. 11. Ciencias Elojard Management Exponentista en el régimen Technica del Louvanderme предグrem Region. 9. Ciencias El Jeue Imam Schaumbrupu Sedди. 11. Ciencias El Jeu ejecuentra esta es la espiritualización brlying que quizásはいつper explicar para VR.